La lluvia pues bueno en el 100% se encuentra pues en su totalidad. En el área metropolitana las temperaturas por lo pronto se encuentran entre 24 grados para Guadalupe, San Nicolás también con 24 grados, Santiago con 24 grados centígrados, 22 para Podaca, 23 para Santa Catarina y García. Y bueno por lo pronto también en los diferentes puntos del noreste, bueno aquí en el territorio nacional tenemos las temperaturas en 28 grados para Miguel Alemán, 27 para Reynosa al igual que Colombia, Anáhuac se encuentra 26 grados para Montemorelos, 29 para Monclova, Sabina Hidalgo con 25 grados, Ciudad Victoria con 23 grados centígrados y Doctora Arroyo con 18 grados. Para el día de hoy la temperatura nos da un ligero refresco ya que tendremos una temperatura máxima por ahí de las 3 de la tarde que vamos a alcanzar 27 grados centígrados, hayamos tenido condiciones de hasta 39 grados, incluso en el sol podíamos sentir una temperatura superior a los 40 grados centígrados, pues bueno la temperatura el día de hoy y los próximos días nos dejarán esas condiciones de máximas entre 27 y 30 grados centígrados, por lo pronto para el día de hoy continúa el pronóstico de lluvias para que por favor si va a salir de casa hágalo con tiempo y mantenga su distancia entre vehículo para evitar accidentes. Por lo pronto en los próximos días continúan las precipitaciones, la temperatura mínima vamos a alcanzar entre 21 y 22 grados, es lo que se va a estar registrando, las máximas como le venía comentando, entre 27 y 30 grados, muy agradable, un poquito caluroso, pero acompañado de la precipitación hace que la sensación térmica sea un poquito menor y un poquito más agradable, y recuerde las precauciones porque va a continuar la precipitación, salir más temprano de casa. Y bueno la imagen de satélite como le comentaba, pues bueno van a continuar las precipitaciones por lo pronto para el noreste, debido a este sistema frontal que va a estar afectando norte y noreste, igual para algunas lluvias para el centro y sureste del país. ¿Cómo ven? Tomen en cuenta estas recomendaciones, la verdad lo que dice Ana Ceci, salga más temprano de casa, si ya sabemos...